Bienvenidos a los videos tutoriales de CV Linens. Hoy vamos a enseñarle cómo hacer un doblado espiral. Todo el mundo debería tener un doblado de servilleta rápido y impresionante. Usted va a asombrar sus invitados creando un hermoso doblado de servilleta espiral para su evento especial. Comience poniendo su servilleta hacia abajo sobre la mesa paralela a usted. Para referencia, usted necesitará plegar la servilleta después de cada doble. Toma las esquinas inferiores de su servilleta y llevarlas a la parte superior para doblar la servilleta por la mitad. Agarre el lado derecho de la servilleta y dóblelo sobre el lado izquierdo para doblarlo por la mitad. Ahora agarra la esquina inferior del lado izquierdo de la primera capa y dóblalo al lado derecho para crear un triángulo obtuse. Voltea la servilleta. Agarra la primera capa de la esquina inferior del lado izquierdo y dóblalo a la esquina para crear otro triángulo obtuse. El resultado será un triángulo apuntado lejos de ti. Dobla el triángulo por la mitad. Ahora debe de tener un triángulo derecho delante de usted. Posiciona la servilleta de manera que el extremo cerrado del triángulo esté hacia usted. Empieza a enrollar la servilleta de su extremo. Cuando enrollas la servilleta, hazlo lo más apretado y ordenado que puedas para las mejores resultas. Posicione la servilleta vertical sobre la mesa. Deja la servilleta a brisa un poco para crear una espiral. Ajusta donde corresponde. Si le gustó este video, no se le olvide darle un like y suscribirse. Para más inspiración de decoraciones, oprime el enlace en la descripción de abajo. Gracias por su tiempo y que decore feliz.